Hola, ¿cómo están todos? Yo espero que estén todos muy bien. Lo prometido es deuda y quiero entonces explicarles muy bien lo que vamos a hacer con esta cajita de amigos. Así se va a llamar, cajita de amigos. ¿Cómo es la cuestión acá? Vamos a irlo a hacer poco a poco, lentamente, para que todos lo entendamos. No es nada fácil, digo, perdón, no es nada difícil, pero sí que tiene sus cuestiones allí, como quien dice, para resguardarnos las espaldas, ¿verdad que sí? Mira, primero que nada, en este video que tú estás viendo ahorita, vas a hacer, a poner tu comentario, pero ese comentario será, si tú estás interesado o interesada en conseguir amigos, tú sencillamente vas a poner en los comentarios, tu nombre solamente, nada de apellido, el nombre nada más, o en todo caso, tu apodo o tu sobrenombre. Eso es como para taparnos un poquito las espaldas, vamos a estar claros, vamos a estar claras, vamos a hacer como a taparnos un poco más las espaldas y ya después, cuando se concrete esa situación entre dos personas, ya verán cómo le vas a dar su nombre y tal y qué sé yo, pero ahorita en mi canal, yo no quiero tanta formalidad, sencillamente poner el nombre solamente, el primer nombre o un sobrenombre. Es importante también la edad, porque no nos vayamos a estrellar, vamos a decir así, vamos a estar claritos, vamos a poner la edad. Por supuesto el sexo, también qué haces, si estás en jubilado o no estás jubilado, si estás trabajando, si estás trabajando mediodía, un día completo, eso es como para saber más o menos en qué momento se pueden hablar. Y algo importante, ¿de qué país estás conectándote? ¿Desde qué país? Puede ser que tú seas venezolana o venezolano, pero vivas en Estados Unidos. Es el país donde estás residiendo. Si puedes poner de qué país eres, maravilloso, pero yo soy venezolana, pero estoy viviendo en Canadá. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿ok? Eso sí, por favor, les pido, por ahora no, ni número de teléfono, ni número de WhatsApp, nada que ver con eso, porque yo no me quiero ver como que dice involucrada directamente en estas cosas. Estos son, estoy dando sencillamente un camino para que hayan comunicaciones entre ustedes y se conozcan y haya la manera de que podamos conocernos, pero no quiero ser intermediaria en nada. Eso necesito que quede lo que se llama bien claro. Por favor, no pongas teléfono, ni WhatsApp, ni nada que ver. Si esa persona está interesada en ti, que te escriba por privado. Dale su privado o que llegue a tu página, que sé yo qué, no sé cómo tú lo harás, pero que lleguen en privado. ¿Ok? Pero no que se conecten así, porque eso puede, eso puede traerme más bien problemas. Entonces yo lo que quiero es servirles a ustedes como de puente para que haya una relación entre ustedes. A lo mejor no hay otra manera, quizás, sí la hay, pero esta sería como muy, como muy dinámica, como, como que todos estamos en lo mismo, pues estamos siendo como una familia, todos estamos interesados en algo, en algo igual. Entonces eso sería las cosas que yo quisiera que tuvieran en cuenta. El nombre, vuelvo y repito, en la cajita de amigos, el nombre, solamente el nombre, nada de apellido o un apodo. La edad, importante, eso lo voy a escribir yo de todas maneras ahí en la, en la descripción. El sexo, por supuesto, aquí vale todo. Aquí, si hay gente homosexual, aquí vale eso. Aquí no se discrimina nada de eso. Amor es amor. ¿Qué haces? ¿Qué profesión tienes? O ¿a qué te dedicas, por lo menos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? También puede ser. ¿Qué te gusta? ¿Qué otras cosas te gustan hacer? Y el país de origen y el país donde estás viviendo en este momento. Hay tanta inmigración ahorita. Entonces, el país de origen y el país donde estás viviendo. ¿Y qué te gustaría, pues? ¿Qué, qué, qué estás persiguiendo? ¿Qué te gustaría? Algo así como, eso sería como un pequeño comentario. Entonces, en los comentarios de, de, de mi, del video, ahí entras. Y las personas que quieren hacer esto, que tienen esa identificación, es porque sencillamente quieren conseguir amigas o amigos. No necesariamente, tú también como mujer puedes conseguir amigas para charlar, para hablar, para dialogar, qué sé yo qué, para pedir recetas de cocina, para pedir cualquier cantidad de cosas. Mira, es que son muchísimas las cosas que uno puede hacer con estas, eh, estos intercambios. Y como son internacionales, no solamente son de un país, sino de todas partes del mundo, a mí me ven en muchas partes, gracias a Dios y a la Virgen. A mí hasta en Japón me ven. Entonces, mira, son cosas así como, me, me, a mí me encanta esto. Me parece a mí fabuloso esto. De verdad que sí, que se puedan conocer así. Y uno nunca sabe. Relaciones a larga distancia, montones que hay. Montones que tengo yo aquí de clientes que me vienen preguntando por la relación a distancia. Montones. Así que, ya veremos cómo nos vamos a arreglar. Eso sí, vuelvo y les repito. Aquellas cosas de mucha confidencialidad, como el teléfono o el WhatsApp, qué sé yo, por favor, eso no lo pongan allí. Porque cualquiera puede empezar a fastidiar, a molestar o alguien que quiere entrar a esa página nada más que como para sabotear la página o el video y empiecen con estas cuestiones, ¿ok? Entonces, como para salvarnos las espaldas todos, incluyéndome a mí. Yo no voy a estar metiéndome en eso, o sea, yo no voy a estar concursando en esto tampoco nada, pero sí por lo menos quiero servir como puente para ayudar a que nos conozcamos más, a que conozcamos mucha gente de tal parte, de esto, de aquí, de allá. Uno nunca sabe las vueltas que da el mundo, ¿ah? Y periódicamente voy a sacar un video en vivo, voy a sacar un en vivo después, para ir hablando de esto, de aquellas personas y si alguien me quiere escribir, mira, conseguí a fulanito o a fulanita a través de tu video y esto y esto y esto, entonces me echan los cuentos y así entonces yo lo digo en vivo, lo podemos hablar en vivo también, ¿ok? Es así como para hacer la cuestión como más dinámica. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que a mí me encanta es interactuar con la gente, gente, si yo las pudiera tener todos en vivo, si yo pudiera tener, hacer una conferencia en vivo, yo sería feliz haciendo una conferencia, las conferencias en vivo y hablando de todos estos temas en vivo, ¿cómo me gustaría? La cosa es que mira, ahorita como estamos, como estamos, este no se puede, pero eso me encantaría. Entonces mira, ahí yo les estoy dejando esa inquietud, con calma, poco a poco, vayan haciéndolo. Ah, otra cosa, ponle tú, fulanita a, escribió todos sus gestiones y entonces fulanito ve, ve esa descripción, fulanito ve, le escribe a ese mismo comentario de esta persona, le hace una respuesta, le escribe, le responde. Oye, mira, ¿sabes qué? Me encanta tu perfil o me gusta, este, nos podemos contactar o qué sé yo qué, bla, 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 yo tengo esta edad, yo soy esto, yo sé, ¿me entiendes? Y así poco a poco, que nadie sepa ni siquiera cuál fue tu teléfono, ni cuál fue tu dirección, nada de eso. Eso ustedes se arreglan después de una manera privada. No quiero en mi canal o en mi video ningún número de teléfono ni nada. Y eso es como quien dice para resguardarlos a ustedes mismos, porque yo lo estoy aquí aclarando. A la hora de una cuestión, no soy responsable, pero ustedes sí pueden estar perjudicados porque alguien puede fastidiarles, hacerles una broma o qué sé yo qué, y no faltan gente, ¿ok? Sobra gente que quiera fastidiar, vamos a decirlo así. Entonces hay que guardarnos las espaldas como quien dice, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a darle esto como quien dice un mes. ¿Hoy es qué? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 3 de junio. Vamos a darle hasta el 3, 4 de julio. Vamos a ver qué pasa de aquí a un mes, cómo se desarrolla esto, ¿de acuerdo? Y siempre una vez a la semana, por ejemplo, yo voy a estar pasando, subiendo un videito para ir recordando esto, ¿de acuerdo? Para que más gente se vaya metiendo. Entonces esto es lo que se llama es la qué? Una cajita de amigos, ¿de acuerdo? No estamos viendo y amigos, pero después uno no sabe, uno no sabe. De verdad que sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor no pasa de ser sino amigos y de verdad que consigues amigos chéveres, amigos que te pueden ayudar en muchísimas cosas, te pueden ayudar, te pueden dar recetas, te pueden dar información de lo que fuera y como son de diferentes países, muchísimo mejor, ¿verdad que sí? Entonces ahí te estoy dejando yo esa inquietud, mi querido amigo, mi gente, mi amiga, mi amigo. Nos estamos viendo en un próximo video. Quieranse mucho y ya saben, las pautas, yo se las voy a ir poniendo allí, ¿de acuerdo? Ahorita ya voy a preparar el video bien y les voy a ir escribiendo lo que tienen que hacer. Nos estamos viendo. Bye, bye.